El Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Miguel Alamo, y la Consejera de Política Territorial, Arquitectura y Paisaje, Ana Curzón, del Cabildo Gran Canario, han presentado el Plan Agropecuario de la Isla, cuyos objetivos son garantizar la conservación de los suelos, establecer un modelo de desarrollo y gestión para potenciar el sector agrícola, ganadero y forestal, entre otros. Finalmente, el sector presenta necesidades como son establecer el principio de soberanía alimentaria, la modernización de explotaciones agrarias y aplicar la normativa europea, nacional y autonómica. Va a ser un poco la presentación y su mera explicación de lo que es el Plan Agropecuario, el PTE 9, concretamente. Tenemos aquí la Consejera de Política Territorial, doña Ana Curzón, y quien les habla, José Miguel Alamo, el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca. Sin más, sin más preámbulo, pues ya le cedo la palabra a mi compañera. Buenos días a todos. Decir que este es uno de los planes territoriales que están contemplados dentro de nuestro plan insular como desarrollo de una de las actividades sectoriales, quizás ahora mismo con mayor relevancia y proyección de futuro de la isla. Este documento se empezó a elaborar en el año 2010. Yo creo que de los planes territoriales que se están trabajando, en los cuales se está trabajando la Consejería, es uno de los planes territoriales que quizás con mayor rapidez se ha podido gestionar y en el fondo hemos acabado con un importante consenso entre los sectores afectados e incluso las consejerías afectadas, porque es un documento que si bien se empezó redactando en la Consejería de Política Territorial, luego pasó a elaborarse por parte de la Consejería de Ganadería y Pesca por la importancia que tenía el documento en el ámbito sectorial al cual afectaba. Y finalmente ya, y por un tema casi diríamos de concordancia con las determinaciones del plan insular, el documento finalmente ha sido redactado en colaboración con los técnicos de las dos consejerías y ahora tendrá que ir a la Cotmac ya para su aprobación definitiva por parte de la Cotmac. Fue al Consejo de Gobierno el día 13 de julio con las últimas subsanaciones que el órgano de la Cotmac había detectado en el documento en cuanto a la concordancia que había respecto a algunas de las áreas ganaderas que finalmente han quedado 12 áreas ganaderas y luego respecto a algunas afecciones de las áreas agrícolas que el documento inicialmente había establecido. Yo creo que el acuerdo es interesante en el sentido de que en aquellas zonas más afectadas agrícolas se ha finalmente llegado a un acuerdo para habilitar algunos de los actos de ejecución que inicialmente no estaban admitidos, ha sido una interpretación bastante abierta de nuestro plan insular, con lo cual para zonas de mayores de 5.000 metros cuadrados pues podrán habilitarse pequeños cuartos de apero e incluso accesos rodados a esas áreas. Tal y como ha dicho la consejera estamos en la fase de aprobación inicial, falta la aprobación por parte del pleno en este caso para que vaya a la Cotmac, tiene el acuerdo ya de la aprobación del Consejo de Gobierno y sí nos gustaría en primer lugar pues agradecer el trabajo realizado por la Consejería de Política Territorial, especialmente a la consejera y a los técnicos de agricultura, ganadería y pesca, tanto Roberto como Paco López y Chano Suárez Bordón pues se han metido de lleno en todo lo que es este plan importante dentro de lo que es los distintos planes territoriales del eje de Gran Canaria, pero especialmente para todo lo que es el sector de agricultura, ganadería y pesca. El trabajo realizado nosotros entendemos que ha servido para mejorar el documento, subsanando las deficiencias advertidas en su momento por la Cotmac también y realizando cambios que mejoran lo que es la estructura y facilitar sobre todo la comprensión. Desde agricultura, ganadería y pesca, el plan especialmente pues primero va a permitir lo que es la modernización de las explotaciones ganaderas, perdón, de explotaciones agrarias de forma que puedan sobre todo tecnificarse y disponer de las instalaciones básicas para cumplir con lo que fundamentalmente está sucediendo hoy día todo el tema de normativas sectoriales, por ejemplo estamos hablando de la legislación en materia ganadera que existe de bienestar animal, ese es un problema importante, aumentar la superficie, gestión de residuos, todo el tema de seguridad alimentaria, pues este plan va a permitir mejorar eso, de ampliar una granja, que las granjas antiguas de muchos años se modernicen, que se puedan hacer incluso bodegas, todo el tema de almazaras que ahora estamos en la parte del sureste de la isla con el tema del aceite de oliva, almacénete empaquetado, esta es una cuestión importante, la primera que nosotros destacaríamos como decimos que este plan va a permitir esa modernización de las explotaciones agrarias. Luego también otro punto importante que destacaríamos concretamente desde agricultura, ganadería y pesca para el sector es que se aumenta el suelo disponible para desarrollar actividades ganaderas y especialmente en todo lo que es con la creación, lo que se denomina núcleo ganadero para ubicar explotaciones profesionales. Se trata de disponer de más espacio, sobre todo en lo que va a ser zona sureste, la zona de la aldea y en Mogán también. Un tercer aspecto que destacaríamos es que va a permitir la recuperación y puesta en cultivo de los suelos agrarios en abandono, lo que va a implicar una mayor actividad económica y posibilidad de empleo para miles de personas en la isla de Gran Canaria. Estamos hablando que aproximadamente el 40% de la superficie potencialmente cultivable no está en cultivo, pero se pretende que sea, si pretendemos que el sector primario en estos momentos sea una fuente de empleo, pues es dejar con este plan, dejar la puerta abierta a la iniciativa humana, ¿no? Siempre que haya recursos humanos, pues este plan va a permitir eso para poner distintas tierras en cultivo y esto casa especialmente con el trabajo que se está haciendo también de agricultura y pesca de líneas de subvenciones para recuperación de cultivo o legalización. de explotaciones ganaderas, con lo cual yo creo que se ha puesto en valor el trabajo coordinado de equipo en el Cabildo de Gran Canaria para que con las distintas medidas, distintas iniciativas desde las distintas consejerías, pues realmente se generen las sinergias que permitan al sector mejorar, ¿no? En un momento tan importante. Al final, con este plan, una de las cuestiones que nosotros destacaríamos, tanto la consejera como yo, es que estamos hablando que aproximadamente en Gran Canaria se van a poner 5.000 hectáreas más en cultivo. Yo creo que esa es una cuestión importante, que este plan va a permitir eso que está relacionado directamente con una acción del equipo de gobierno, del presidente José Miguel Bravo de la UNA, de esa generación de empleo. Siempre hemos dicho que, bueno, un plan integral de empleo, propiamente dicho, pues está trazado precisamente por las distintas consejerías, por las distintas áreas. Es decir, todas las acciones que se puedan generar desde un grupo de gobierno, en este caso del Cabildo, pues lógicamente van destinadas a la mejora de empleo. Este es un modesto ejemplo, en este caso, tanto con la Consejería de Política Territorial como de Agricultura, Ganadería y Pesca. También otra cosa que destacaríamos es que se ha tenido especial atención con las asociaciones cooperativas y agrupaciones agrarias, permitiendo lo que son las edificaciones colectivas, ¿no? Almacénete empaquetado, todo el tema de quesería. Porque en este caso, lo que este plan, que la consejera también ha hecho alusión ahora mismo, se ha reducido la parcela mínima hasta los mil metros cuadrados y se ha aumentado la superficie edificable. Se ha pasado del 4% al 6%, si no recuerdo mal, y de 10.000 a 1.000, con lo cual se reducen costes, ¿de acuerdo? Es decir, antes tenías que disponer de mucho terreno para hacer una pequeña edificabilidad y ahora eso se facilita mucho con este plan también. Y, por último, se ha mejorado todo lo que es la edificabilidad aplicable a las explotaciones agrícolas y ganaderas y se establecen también lo que son las reservas agrarias estratégicas, ¿no?, para preservar los mejores suelos agrarios o agrícolas de la isla, en este caso. Estamos hablando fundamentalmente de tomates, plataneras y papas y entonces estamos hablando de aproximadamente 6.900, 7.000 hectáreas que hay en Gran Canaria, en la isla que cumplen, ¿no?, con esta calificación de reservas agrarias estratégicas. Y, en definitiva, nada, termino por mi parte, que yo creo que podemos afirmar que este PTE 9 es un instrumento estratégico que va a permitir realmente potenciar y fomentar las actividades agropecuarias. Estamos hablando, que el otro día lo comentaba Víctor, el técnico de política también, que estamos hablando del primer plan agropecuario de Canarias, ¿de acuerdo?, que conjuntamente lleva a todo el sector aparejado, con lo cual yo creo que eso desde el punto de vista de la coordinación y de las sinergias para potenciar el sector, bueno, pues es importante. Que se ha contemplado también este documento, que era la proximidad de los núcleos ganaderos a las poblaciones existentes, tanto asentamientos rurales como núcleos urbanos. Entonces, hay todo un baremo establecido de distancias respecto a esos núcleos de población que oscilan entre los 200 y los 300 metros, dependiendo del tipo de granado que se tenga, también dependiendo de si es un asentamiento rural o un núcleo urbano.